Hasta las 17 horas tenemos un reporte de 27 contagiados en la Ciudad del Alto. Falta diferenciar todavía los nuevos 19 que se han planteado ayer. Cinco de los 14 distritos que tiene la Ciudad del Alto se encuentran afectados con el COVID-19, por lo que autoridades municipales elaboraron un mapa de georreferencia de las zonas exactas donde se presentaron los casos. Lo importante es transmitir a la población que de 27 casos tenemos 21 positivos y 6 que han fallecido. Y los distritos que tienen mayor preponderancia, de acuerdo al mapa que ustedes están observando, es en el distrito 1 que hay 6 casos con una muerte, en el distrito 2 estamos con 4 casos, en el distrito 8 estamos con 6 casos y una muerte, en el distrito 2 también hay una muerte, en el distrito 2 hay 2 casos. El secretario de Gobernanza Municipal del Alto además mostró su preocupación ya que el distrito 4 es el que más casos de coronavirus tiene, tomando en cuenta que en la extranca de Ríos Secos vecinos aún se niegan a acatar la cuarentena. Y lo que preocupa es el distrito 4 con 8 casos a la fecha con 3 muertes, entonces hemos referenciado esto para que podamos de esa manera cuidarnos mejor en casa.